El sistema capitalista neoliberal ha afectado muchos ámbitos, tanto políticos, económicos, culturales, que han beneficiado solo a las grandes empresas o a los grandes inversionistas. Por ello, Víctor Ugalder, investigador, cineasta y activista del cine mexicano, publicó siete medidas para acabar con el neoliberalismo en el cine mexicano. La primera, este conflicto y este desequilibrio que existe entre los integrantes de la cadena productiva fílmica, producción y consumo, se debe contemplar ya y se debe de aplicar debido a que está en la Constitución Política. Cabe destacar que en el artículo 19 de la Ley Federal de Cinetemografía se establece que se debe programar las películas mexicanas en pantallas con horarios completos y días completos en su primera semana, cosa que muchas veces no se cumple. Dos, dado que el impuesto empresarial conocido como Wilted Print Fee cumple más de 11 años en vigor, se debe eliminar este pago fijo por el uso de las salas. Tres, se debe reformar la Ley Federal de la Industria Cinematográfica antes de la ratificación del T-MEC para que así se garanticen los derechos de las audiencias y de los proveedores establecidos en la Constitución Política y los tratados internacionales vigentes. Cuatro, urge reformar también la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión para garantizar como mínimo la difusión de 30% del material independiente mexicano y así evitar la colonización mental de los ciudadanos del país y la imposición de un punto de vista unipolar de manufactura estadounidense en salas de cine, televisión y plataformas. Cinco, urge impulsar un circuito de exhibición popular creado a través de las franquicias con las comunidades locales que permita transmitir películas vía satelital a los más de 2.000 municipios que no cuentan con salas cinematográficas. Seis, hace falta reformar las reglas de operación de diversos fideicomisos, fidecine, fopocine por ejemplo y el estímulo de leficine para convertirlos en descentralizados y más incluyentes además de transparentes para que así se puedan rendir cuentas de lo que se recibe por estos estímulos. Séptimo, es necesario crear una plataforma digital desconcentrada y de servicio público para que la difusión del cine mexicano en el país y en el mundo pueda ser más plural. Como pueden ver, urge recuperar la identidad cultural en nuestras industrias culturales. Si no es ahora, ¿cuándo? Soy Jimena Ladú y si te gustó mi videocolumna te invito a comentar y a compartir.